Bueno queridos ya podemos ver otro video Aquí desde Mostrando los trabajos del Del paso del nivel del redondel y fila La fecha que hicimos de video es el domingo 12 de Junio del año 2022 Vean como va de avanzado Ya hicieron las rampas de acceso Ya menos carter reducido el carril Sacar bien reducido el carril aquí ya cuando Los movilitos puedan confort bien Quitaron el retorno que había acá Ya ¡Pap! Aquí podemos ir, vean como estamos en el avance del redondel Utila, como es domingo Y luego hay poco tráfico Y así se puede desde el avance del trabajo De la calle al puerto de la libertad Y ahí se logra ver, ahí se logra ver también los trabajos del redondel Utila, del paso a desnivel Nuevamente nos dirigimos aquí, esta será la miniatura de este video Y aquí una empresa, una empresa que es, que se llama Comersal Es una empresa que distribuye alimentos a las diferentes tiendas, a los supermercados Ojo, no me pagan por dar publicidad Aquí es, lo decimos para guiar a las personas por donde nos encontramos Esta calle subirla es bien, es bien pesado en bicicleta Y aquí nuevamente como les digo, estrenando micrófono Ya que la anterior se nos arruinó, ya que no los quiso grabar Casi como tres minutos y medio, no me grabó el audio Y aquí vamos nuevamente a la par de las... Ahora seguimos aquí nuevamente Cuidado con los carros La lluvia se ha ocurriendo nuevamente, últimamente Tal vez no te había explicado que las... Tras... Tengan unirinto ahí, por ejemplo, que enolda un poquito Como tú puedes girar Cor above 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 a lower level Es muy fuerte el miniatura está ante ésta Es muy fuerte el miniatura Pero, es muy fuerte la aerospace Es muy fuerte este camión Fija-se, un miniatura, un miniatura Sí, solo tiene fija-se Talve Algo Ven Se fija-se Esc Schn incr Fuerte es el ruido de los camiones de volteo Es el freno del motor Aquí nuevamente a la altura del A la altura del nuevo paso del nivel del redondel Utila Ahí como pudieron ver el drone Ahí como se encuentra ya que hicimos unas tomas de drone Aquí toca volar algo alto por estos cables Hasta aquí soy todavía de ruido Y esta es la calle al puerto de la libertad Desde aquí empieza el camino a Tum City Y este es lo nuevo que tiene ahorita El Salvador Unos nuevos pasos del nivel que se están construyendo Gracias al gobierno Y a los impuestos que se están viendo ahí reflejados Esta es la calle al puerto de la libertad Este no es tanto ruido como el otro Pero son locos para manejar Vean como van a gran velocidad Y después ahí se van a dar en la torre cuando pasan los accidentes Para allá se fue la lluvia Se las agalo el volcán La mayoría de tormentas se las agala el volcán El crácter del volcán de San Salvador Fue conocido el volcán El propio nombre del volcán Quetzaltepec Pero la mayoría, toda la gente lo conoce Como el volcán de San Salvador Aunque en realidad no está en San Salvador No está en la libertad Pero desde el Picacho Es el que se logra ver desde San Salvador La tapadera en malas posiciones Esta calle conecta con la embajada de Estados Unidos Un lugar donde es prohibido grabar En la acera o en la calle Va el motel de 13 dólares Y esta es una parte de la empresa Diana Una distribuidora Y aquí una residencial Avenida Miramudo Se llama En la avenida Se llama Boque de Santelina La única forma que hemos accedido a estas zonas de allí Es con el dron Cuando lo hemos mostrado de ahí A la altura del Walmart Y el Call Center Tele Performance Aquí los Call Centers en San Salvador Son casi igual que las maquilas Solo que en los Call Centers pagan bien Y en las maquilas pagan mal Aquí el que mínimo gana un Call Center No, prefiero ya no el Call Center Ya como hoy hicieron sus nuevos edificios Por la zona del Por la zona del centro financiero gigante Por el Salvador del Mundo Y así es que andamos conociendo En bicicleta Esta zona de aquí De La Libertad La ruta que viene aquí La ruta 44 Que hace su recorrido Desde Ayututepeque Desde la Estatísima Trinidad Hasta aquí Hasta aquí Hasta la Hasta el boulevard Del Al boulevard ¿Cómo se llama este? Boulevard Como es En la punta de la lengua lo tengo Orden de Malta Vean la cantidad de basura Bueno vamos a ver si en estos días Hacemos un video Reciclando Recogiendo toda La basura Que se recicla En las calles Como por ejemplo Las latas Las botellas Hay que hacer conciencia En el medio ambiente Ya que lo estamos Acabando poco a poco Y aquí llegamos Al redondel No sé como se llama Este redondel Pero es el redondel Que está en frente De la embajada De Estados Unidos Y esta es la embajada De Estados Unidos Justo ya Por la policía Nacional Civil Aquí he prohibido Hacer videos Vean la gran cantidad De cámaras Que hay acá He prohibido Tomar sus fotos Hacer videos En estos cortos segundos Que hemos pasado Esta es la entrada Principal La cabana Escalabandera Gaten Allá Cuesta Hay porque han puesto La bandera Aquí Ahí En la entrada No sé Como se llama La bandera Pero si es conocida Por los colores La bandera Del arcoiris No me voy a criticar Por lo que acabo De decir ahorita Pero es como Algo como decirle Que es la bandera Que está ahí Vean aquí Un nuevo centro comercial Que se está construyendo Los de ese centro comercial O la misma empresa De la pexi Que está arreglando Aquí Este local Y bueno Para los que me preguntan Vean Aquí está Otra construcción Acá en Santa Elena La mayoría De construcciones Se desarrollan Lo que Lo que es en la zona De la colonia Escalón Aquí en Santa Elena San Benito Es donde más Hay construcciones En el centro de San Salvador No mucho Le apuestan Los empresarios Por la plusvalía Que ahí no valen Mucho Los comercios Al pesar que La alcaldía De San Salvador Está haciendo Todo lo posible Por tener una Tener más bonita La ciudad Y ahí Por en vez De los que somos Los desordenados Somos los Los que visitamos Las plazas Ya que no Ya que siempre Tiramos la basura Ahí donde Tiramos la basura Donde sea Y para los que preguntan Milenium Plaza Ya este El día jueves Fue inaugurado El tercer nivel En un gimnasio Un gimnasio Que Que está ahí En el tercer nivel No me acuerdo Como se llama el nombre Pero si Vi en redes sociales Que ya está Ya está funcionando En esta parte de ahí Lo bonito será Porque tiene miradores Ese Ese edificio El otro También Plaza Presidente Ese Este está también Ya en su etapa final También se está Construyendo ahí La última planta Será el canal 21 Ya que el dueño El dueño De ese edificio El dueño Del hotel Cheraton Es el dueño Del grupo Megavision También Y acá atrás Del hospital Chivo Pet El hospital Veterinario Nuevamente Acá hemos venido Vamos a vender Y esta es la entrada Es el plan de la laguna Vamos a esperar Este próximo video Aquí en el plan De la laguna El plan de la laguna Es un lugar Donde hay bastantes empresas Las que el acceso Está dejado Es una zona industrial Así se encuentra En el 2022 Los que si no le dan Mantenimiento a la calle La calle no sirve Y esto aquí le toca A la alcaldía De antiguo Pucatlan Ahora Que ahora andas Con las obras Municipales Sería bueno Que le dieran Mantenimiento Tal vez En coordinación Con las empresas Aquí Ya que hay muchas Empresas Acá Y aquí está El jardín Botánico El plan de la laguna Aquí la disculpa Que se muere demasiado Pero es con La calle Que no sirve Que se muere demasiado De la que se muere demasiado De la que se muere demasiado Que se muere demasiado en la zona de acá verán basureros que es acá aquí tiene el grupo bimbo tiene aquí una la zona de tribución acá y este es el jardín botánico vean como se encuentra bien forestado aquí está la zona de la ciudad Este fue lo que es el Plan de la Laguna, una zona industrial, bueno así como siempre gracias por ver este video, suscríbete al canal, si el video te gustó no olvides darle me gusta, compartir el video en sus redes sociales, somos Conociendo El Salvador 513 aquí desde el Plan de la Laguna, como siempre digo que hasta el próximo video, muchísimas gracias.